Así que llegamos contigo Scorpion de mi vida y de mi corazón Vamos a sacar una carta en el día de hoy Vamos a pedirle al universo que nos dé un mensaje maravilloso En este caso es el 2 de espada El 2 de espada es una carta que representa así como que Ciertos conflictos a niveles como interpersonal Esto puede ser en la calle, esto puede ser también así como con una vecina Un malentendido, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado con las palabras Porque a veces hay palabras que pueden ser muy ofensivas, ¿verdad? Como pueden ser palabras que pueden ayudar a otra persona Pero sin embargo, mira, no me gustaría que fueras ese árbol que le da sombra a todo el mundo De lo contrario, yo consideraría aquí en este caso Que ya esa sombra que tú estás procreando Que sea para ti, que te acobije esa sombra No tengas miedo, no tengas duda Por favor, cuando esto llega a tu vida El miedo, ese temor, esas dudas Entonces se nos complica un poco más las decisiones Es carta de decisión Es una carta de muchísimos acuerdos Y acuerdos que tú tienes que llegar muy bien con la parte laboral Porque es como que no te estás sintonizando con el dinero O definitivamente no has hallado esa sintonía económica Yo estoy seguro que sí lo vas a hallar Pero mira, puede ser hace un día como un poco así como negativo En circunstancias como de altos y bajos Pero de lo contrario Yo te diría que debes analizar muy bien las decisiones que puedas tomar en el día de hoy Y mira, hay un hecho curioso con esta carta Porque ya nos está indicando también la salud, ¿no? Entonces, no se puede descuidar uno en la salud Y hay ciertos problemitas por ahí que puede ser con la parte oftalmológica O sea, la vista, la visión, ¿verdad? O esas mortificaciones que vienen así como muy repentinas Por cuestiones de incomodidad dentro de nuestra casa Mira, yo considero que tú eres un signo de muchísima fuerza Fíjate que siempre se le ha dicho el escorpión Que se mata a sí mismo Por las mismas circunstancias que tiene de rabia Y que no la saca por completo Entonces, mira, es cuestión de sacarla Y a mí me gustaría que pudieras hacer como una respiración hoy Que te pudieras soltar un poquito Y así vas a hallar la solución a muchos de tus problemas Yo estoy seguro que sí, escorpión Así que, por favor, trata de hacer las cosas muy bien Pausadamente Porque es cuestión de meterle freno a la vida Es cuestión de no salir corriendo No vivir la vida apresurada No ir en contra del reloj Todo a su medida, todo a su tiempo Y si estamos hablando que este escorpión Es una mujer en este momento Debe chequear, mire, su parte es íntima Así con todo el respeto del mundo Todo lo que tenga que ver con su parte ovárica Puede haber un proceso así como de quiste Puede haber como una cirugía pendiente Y a lo mejor no te estás tomando los medicamentos Entonces hay que jalarte las orejitas Para que por favor puedas empezar a cumplir ese tratamiento Y las cosas van a salir de la mejor manera La angustia hay que apartarla de un lado Porque no es tu mejor amigo No es tu mejor amiga la angustia Así que suelta todo esto, por favor Bendiciones para este signo en el día de hoy Yo sé que te va a ir muy bien Tienes una clave muy importante Empezar a soltar las cosas Sácala dentro de ti No sé, grita, llora, lo que sea Pero saca esa rabia Saca esos temores, por favor Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Dめ de Ahura 1 6 S third 9 10 Gracias.